di hola amigos voy a enseñarles como doblar la dosa primero grabamos un pantalón luego lo extendemos bien así luego así luego lo doblas así luego lo doblas en dos agarraslo acá abajo lo haces así lo doblas así ok luego un pantalón o un pantalón y se dobla así dos así luego le pones así luego como hay un pantalón aquí le doblas así como el otro pantalón que está aquí ok el pantalón lo doblas con dos pantalón que esté bien ok luego le pones con dos un alto a lo mejor está muy largo dos otro pantalón un pantalón un pantalón un pantalón puedes cubrir el demás cartón ahora vamos a pegar un pantalón un pantalón un pantalón uno de los más grandes lo puedes hacer aquí en tu pantalón así así y así y así queda vamos a poner los pantalones juntos con los pantalones con los pantalones y ahora hay que también sacar y debes de colocar ganchas primero dentro de los pantalones ok este es el momento y no importa el color que está y luego lo cuesta y hago diez que se lo cuelga ok que todavía no termina todavía no pongas tus camisas allá porque hay más yo no quiero hacer en mis llenas ok más camisetas y sí ok si no hay ganchos no debes de ver ahí en un cuarto y luego ganar un gancho pero que no tenga ropa ahí y solo le quitan la ropa porque van a pensar que es ropa sucia le debes de poner ropa sucia y debes de hacer más ¡ay! está más doblado un gancho un gancho nosotros ya tenemos un gancho por eso no lo ando no lo ando grande hasta que semillas se nos vayan ok y ahora la bonita tía hoy Andrés show the picture show the foto ok vamos a regresar ok ahora vamos a continuar haciendo o y el vestido también va colgando o si sus camisetas van dobladas pues lo pueden a doblar pero como estos solo son de mi mamá y papá porque van a ser tan males pues sí y mira ya me lo termino no no me lo termino pero por lo que puedes hacer así y con la ropa se lo así y que aquí ya termina no me lo termino no me lo termino no me lo termino no me lo termino ok aquí no me lo termino